De vos justamente El objetivo, a ver, que tenemos para hacer Tengo 7 puntos Para poner, tengo algo Ah, no, 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 para ver, estaba poniendo Estaba poniendo estas cosas que son importantes Es más, para la pelea Que se viene, 4 más 3, 7 Pero bueno, mirá, te hago Pam, pam, uh, espectacular Espectacular con el Con el rifle ese que tenemos, ya está Ahora Ay, por fin puedo dejar de ver el tema De verde y de más Y todo eso, vamos a hacer las aduanas Y después hacemos la misión principal O hacemos la misión principal Y después hacemos las aduanas Cambian, cambian algo Se ve bien, gracias Cambian algo, porque me habían dicho que tenía que hacer Todas las secundarias, aduanas Perfecto, hacemos las aduanas Estamos acá, ya mismo hacemos esto, lo que está adelante Esto tiene que ser un toque, o sea A ver, hicimos Ayer hicimos como 74 Enigmas En todo el día Esto tiene que ser un puto toque, ¿no? Tú no has llegado hasta aquí Porque eso es lo que él quería ¿Cómo? Olvídate el verde No, el verde no lo quiero ver más En mi vida O sea, no quiero nada verde Tengo miedo del verde Así te lo digo El auto de Rocksteady ahí Eh... Yo soy Groot Para mí Vin Diesel está Infravalorado sobre el Doblaje de Groot Eh... Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Infravalorado Pero a un nivel impresionante Olvídate el verde Tenés que hacer Totas las secundarias Para el final completo Mirá Nos hicimos 243 enigmas Hagamos las aduanas Olvídate Sí, sí, sí No A la milicia le falta calle Pero me imagino Igual, ojo Eh... Hazte una limpia Igual Nos faltan las misiones secundarias De... Del militar este que vino Slay De Slay Que todavía no... No ha aparecido Solamente nos habló por radio Así que me imagino Me imagino Que haremos algunas misiones Eh... De la misión principal Y después aparecerá, ¿no? ¿Ejo? Ya te pasaste La del acertijo Así que pan comido Sí, sí, a ver Nos queda nada O sea, nos queda lo más fácil Justamente Vamos a ver Qué tal esto ¿Qué tal esto? ¿Qué tenemos acá? Dos torretas No quería hacer eso No quería hacer eso Arriba Pará ¿Van a mano? Ah Está decidida A mano los cago trompadas O sea Hostia Un franco Hostia Hola Ah Porque allá está lo de... Ah Pero eso Esa es misión principal Caca eso Caca eso Caca eso Caca eso A ver Lo que yo quería hacer Era venir para acá ¿Me verán? ¿Me ven acá? Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me ven Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos gente Pierdanme Ya o sea A ver No me vieron Nunca más Hostia Un franco Pero bueno Pero bueno Que no quiero No estoy jugando contigo Por favor Ya empezamos con los francos Que lo tiró A ver Gracias Es lo que quería Ahora ¿Qué tenemos? Tenemos A uno que cura Dos torretas Y gente con armas Ah Y con escudos También Hay dos que curan Perfecto Las torretas Las torretas No se mueven ¿No? Ah Las torretas Solamente vienen Para el otro lado Pero bueno Es más Podríamos hasta Destruir las torretas Ahora ¿No? Meto el auto Meto Meto Destrucción Masiva Ah No porque están Del otro lado De esto Qué mal Las torretas No te afectan Sí, sí Ya veo Claro No puedo No puedo No puedo Quejada Bueno Ah no Sí Pará Pero las voy a destruir Olvidate Ya que estamos ahí Olvidate Pa Hijos de puta Ah No puedo Bueno Vamos a Rifle Que lo tenemos Re-contra Re-ope O sea Con el rifle Te paro todo Mirá Cuando quieras curar Pum Ahora vos Ah es que no lo veo Puta madre A ver Vos cuando quieras curar Pero bueno A ver Ahí Pum Ahí está Tengo una más ¿Qué más puedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Viene El automóvil Puede ser Ah Mirá Tengo eso ¿No? Lo de Lo de Lo de Mierda Lo de Perdón Acá Lo de que Le paro la electricidad Es esto ¿No? Y que se electrocute Solo Olvidate Es que el rifle Está OP Para Y me puse más Más munición Ahora que me pongo Me pongo a pensar Por favor Decime que sí Por favor No Es lo de 8 Esto antes de terminar el juego Que lo quiero ¿Eh? 8 puntos ¿Quién es Anarchy? Pum Ahí está Y está Y ahora bajo Los cagotrompadas En una ¿No? Digo ¿Cómo es esto? ¿Cómo hacemos? Acá están los dos Con rifle Pero bueno Pero puedo hacerme Puedo hacerme A ver Puedo hacerme Tal vez está cifrado ¿Crees que el espantapájaros Podrá acceder? No El franco No me jodas Franco ¿Eh? Puedo hacerme Una caída Pero bueno Llegaron para todos lados ¿Eh? 50.000 voltios Batman ¿Estás listo? Ah Hay dos De estos ¡Ah! El franco Bueno Ya empezamos Con esto Voy a hacerme arder Batman No me hace daño No puedo pelear con Con teclado y mouse No puedo Es que no puedo No puedo Me sale No me sale ¿Qué pasó? Batman No me sale ¿Cuándo apareces vos? ¿Eh? Venite mano a mano Venite mano a mano Quiero pelear con Slade Las peleas de Slade Me piran Me vean un montón En el anime No me imagino En el anime En el dibujo Bueno A ver El plan estaba bien En una O sea Que estos no curen ¿Dónde está el otro? Acá Y Ah Estos Porque en realidad Lo del arma No me importa Y con Joystick Vamos Vamos a cambiar Vamos a cambiar Los errores Eh Ataque de caída Hola Ahora sí Ya Te desarmo No es No era vos No era vos No era vos Ahora sí Hermano Pero bueno No ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, escudito! ¡Cómo me rompe las pelotas, escudito! Ahí está... ¡Y ya está, pa! O sea, no entiendo... 2.400 puntos, pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... No creas que estás ganando, Batman. Solo estás luchando para ganar la muerte. No creas que estoy luchando, me hice. ¡Qué hijo de puta! No queda más. ¿Cuántos me faltan? ¿Puedo ver cuántos me faltan? O sea... Acá se me muestra, ¿no? Me quedan... A ver, ¿puede ser? Ahí está. Me quedan... Tres... Cuatro. Allí está la boca. Cuatro. Tengo uno ahí... Dos... Tres... Ah, y otro no lo tengo marcado. Bueno. Vamos a este. Espectacular. Tres... El, eh... El, eh, c... El... Tres... El, eh... Lleguen. Tres... Pero quiero Quiero rushearme esto que no Vamos arriba, no es ni mucho menos Interesante la verdad, esta parte Ahí está Eh, ya jugaste Horizon prohibido pasar down No Me encantó Me encantó la La especificación, no, no lo jugué Es más, mi hermano está jugando a Horizon Zero Dawn Este Está haciendo una serie de Horizon Zero Dawn Uy, pero que onda Este, no te gustó el juego Para cómo carajo entro Ahí hay una puerta ¿Qué música escuchas? Eh, escucho, escucho de todo en realidad Te puedo decir la música que no Escucho y eso es más fácil, no escucho folclore ¿Hay algo que debas saber antes De convertirme en el justiciero oficial? ¿Régimen de ejercicios? ¿Alergias? ¿Con qué frecuencia vas al baño? Vamos, Bruno ¿Cómo adentro? Tengo que saber esas cosas ¿Por acá? Yep ¡Hostia! Ok Empezamos fuerte Primero que nada Vos Apagado Ahora Tomo metralletas ¿Hay algún... No Tanto sencillo después Me asusté porque... Llegué grande Por todo Dawn sin saber cómo escribir Twitch Para No hay nada que pueda... Vehículo enemigo Cegar lentes Ah, eso no quiero No hay nada que pueda explotar Bueno, está Vamos Y los cagamos a trompadas Básicamente En una En una está bien Puede ser, pa Los cagamos a trompadas Mira, hacemos Un No me salió No me salió No me salió No me salió Vi tarde a callar recas Pero igual A ver ¿Qué importa? O sea Podría haberme bajado un montón al mismo tiempo Pero vi tarde de que haya rejas Ok Eh... La teoría estaba bien igual ¿Dónde está? Ahí está Lo importante es que no daré mucho Eh... Aún estoy esperándolo Gran mercado Gran mercado libre Aún No lo probé Pero me lo compré hace poco Están viendo mi casa Que mantengan la posición Eh... Ah, el Horizon Zero Dawn Hay una canción que me dice Nena Tú me vuelves down Sí Eh... Aunque no tiene nada que ver con el juego What the fuck ¿Y esto? Ah, no, ya lo hice ¡Ah! No quiero ni verlo No quiero ver nada Que le haya que ver con este hombre No quiero ver No quiero saber nada Así te lo digo No quiero saber nada Vi un cosa de azar Tienes que ya me Me vinieron, este... Recuerdos de De Vietnam Eh... Bueno, estaba con el tema de la música No escucho folclore Eh... Y está Creo que es la única música Ah, y electro No escucho tanto dubstep La verdad No me desagrada El folclore sí No me gusta El folclore no me gusta Porque no me gusta Ni el ritmo Ni las letras Ni nada No me entusiasma para nada El electro El electro El dubstep Lo puedo escuchar realmente No es mi primera opción Pero lo puedo escuchar Pero si hay más de... De la bachata La salsa Reggaetón Acá hay otra ¿Es esta? Puede ser esta No entiendo por qué GPS sigue Porque... A ver si Tiene una entrada Inteligente Perdió la razón Se acusó Perseguido ¡Batman! ¡Es Batman! ¿Sí? Tiene una inteligente ¿La hice yo? No Pero bueno Batman ¿Te querés ir más lejos? ¿Señor? ¿Hay dos? ¿Hay una abajo Y otra arriba? ¿O cuenta Como la misma? ¿Cuál tipo de reggaetón? El menos obsceno Tampoco tirando... Clásico reggaetón Claro Clásico reggaetón Daddy Yankee Don Omar Noel Te lamo tu culo Y te chupo las tetas Ese no me gusta Ese me parece muy... Léeme lo que te voy a decir Ok ¿Escuchás freestyle? ¿O te falta calle? Sí, no Escucho freestyle Pero tampoco lo tengo tanto Como que te falte calle O sea La verdad Me gusta lo justo El trap Bueno Sí, está bien ¿Eso lo puedo hacer explotar? Con las dudas Lo apago ¿Hay gente que cura? Creo que sí, ¿no? ¿Este? ¿No es ese que cura? Creo que no Pues bueno Creo que ya podríamos ¿No? Podríamos Hay gente adentro Pero ese no Ah, es el de los puños Ok Ah, podría apagarle El arma A este Y así menos Mirá, mirá Me falta Ah, no tengo munición No tengo munición Quiero cargarme lo de municiones Loco Chocalas, ¿eh? Chocalas Ah, en el reggaetón Si vas al puente Con el batimóvil Hay una rampa Lo saltás Y metés el batimóvil Acá adentro Acá adentro Y los eliminás de una Pero acá adentro Pero a vos te parece Que es necesario Meter el batimóvil Creo que voy a Tener más Más movidas En buscar la forma De entrar en el batimóvil Que bajar y cagarlos A trompadas Creo yo, ¿eh? Ojo Queda cool Queda más cool Ahí no No te pongo duda Ninguna Pero Creo que en una Puedo directamente Podría haber bajado mejor No te voy a mentir Podría haber bajado mejor Eso no te lo pongo Pero ninguna duda Pero bueno O sea, no nada Hola Dale, vení No puedes hacerme daño Vas a morder el polvo Atascada ¿Tienes problemas de corazón? ¿What? Bueno, eso me está complicando Pensé que iba a ser mejor esto Ahora entiendo lo del auto Ahora entiendo lo del auto Buscate quieto Me ponen nervioso Ahí está ¿Cómo era para...? ¿Era así? ¿O si con el látigo? No me acuerdo ¿Con el batigancho era? Vamos a matar a los normies, pipero ¿Qué te parece? Vamos, por ejemplo, este Ay, la cámara Ahí está ¿Cómo le gano al del escudo Al escudo máximo, viste? ¿Y ustedes cómo no eran? ¿Era así? ¿Y les electrocuto? ¿O dejan...? Ahí está ¿Qué está disparando? Ah, afuera Ah, qué molesto Ahí está Pero bueno Qué molesto Que sos, por favor Borito de una vez Palito de mierda Bueno, ahora sí Quedamos vos y yo ¿Cómo era para ganarte a vos? ¿Era así? No ¿O sí? No Eh... ¿Era así? Tampoco ¿Cómo era? ¿Alguien sabe cómo sacarle esto? Live cap Eh... ¿Me suena que era así? No, tampoco Ah... Así no le saco... ¿Lo tengo que congelar? No entiendo Como los escudos normales No A ver... No, es que te juro, eh Pa, pa, pa Ejecuto un ataque aéreo Ah, amigo No sé, a veces sale y a veces no Yo te juro que lo entendés como cuatro veces Como no se me ejecutaba Dije, no... No es así No es así Ah... Puede que algún día Si hago todo esto sale este tipo Sale Slade Acá hay otro Me encantó que están enfrente Si atrapamos al Murcielago Nada nos impide divertirnos un poco antes de entregar No debería explorar con el teclado Digo, con el joystick Pero... Pero bueno En una... ¿De qué fue la idea de instalarse bajo esta mano? Es el objetivo ¡Vamos! ¡Get out, nigga! Veo las metralletas y dije ¡No! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Que alcance, eh Que alcance esas metrallas, pa A ver Ah, acá sí hay rampa Acá sí hay rampa A ver Primero que nada Metralleta Tenemos dos galas Espero que sean tres metralletas ¿Dónde las puedo ver? Acá veo uno ¿Me puedo meter por adentro? Alá ¿Puedo bajar por acá? ¡Hostia! ¿En serio? Decime, por favor, que puedo bajar otro piso Decime, porfa, que puedo bajar otro piso, bro No, no puedo bajar por acá Acá solamente puedo subir Qué pena Eh, solamente puedo subir A ver, ya demasiado Ahí sí lo tenés que meter Dejame primero Bueno, incapacitar a las metralletas Y después sí lo meto Hay nuevas órdenes No les van a gustar Bien, déjate de suspenso Si vemos al caballero de Arkham Hay que capturarlo Orden del espantapájaros Oh, están buscando al caballero de Arkham ¿Qué se reveló? ¿Qué más tenemos? Metralleta, metralleta, metralleta Todos metralleta No No hay No hay, ¿no? No, no hay Todo metralleta Perfecto El hecho es ¿Cómo meto el auto? O sea Tengo que saltar ¿Cómo meto el auto? ¿Dónde estaba la rampa? Ya no me acuerdo La rampa estaba por allá arriba Porque yo salí volando ¿Dónde estaba la rampa? Me parece que no, ¿eh? Me parece que tengo que ir Y cagarnos a trompadas nomás Simplemente porque no veo la rampa Te voy a meter ¡No! ¡That was quick! ¡That was fucking quick! Oh, quedaba uno Avisarle al juego que estás, ¿sabes? Porque me parece que ya te dieron por muerto Avisarle al juego, por favor, que estás Porque no... ¿Viste dónde está la torre fiel de Gotham? Esa con patas rojas Pues no Pero ahí está la rampa Porque la rampa ya no es cierto Nos falta uno, ¿eh? Que nos falta uno, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese uno? Acá mismo Gente, se vino ¿Dónde estás? Matito ¿Necesita un GPS? ¿Qué? Qué grande, ¿eh? La verdad La rompiste con esa, Giro La verdad La rompiste con esa, vos Si no hubiese sido por vos Y vos, ¿por qué no estuviste ayer Con Frank Y Escalope Anotando los colores De los putos enigmas, boludo? Bueno Veamos la situación Dos metralletas Poca gente Relativamente fácil Decime que tengo, por favor Nos está cargando ¿Cuántas horas las tengo? Ah, tengo dos Pum Pum La verdad que el rifle es Es una maravilla El rifle después Cuando empiezas a Sacarle Sacarle jugo Es una maravilla ¿Hay alguien que cure? No Hay Cuatro metralletas Cinco Con esa Y ya está No quiero decir que son un poco mierda Argente Pero 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 en una En una los reviento trompadas O sea ¿Cómo no me dejan hacer Eliminaciones Silenciosas desde arriba, loco? Eso no me gusta No me gusta que no me dejen Pero bueno Le fucking go Vamos a matar Ah, debería empezar por el de más El de más lejos Sí Porque Me va a cagar a tiros de acá Podría de alguna manera bajar Sin hacer ruido Tipo A la vez te está mirando para acá, ¿no? Tipo si bajo Le bajo en la cara Qué más, ¿no? Porque Si en una puedo bajar Sin hacer ruido Puedo bajarlo A todos Con la eliminación De intimidación De estos dos A ver Voy a ver si puedo, ¿eh? Lanzó una bomba de humo Eso también es una mejor idea No te voy a mentir A ver Así no era La milicia fortificó Una posición en Kingston No será problema para mí Cállate Cuidado, amo bruto Los escaleras detectan La presencia de drones En el conjunto Ya me bajé A los A los tres Pero bueno Con esa patada Que no tenía Ni puta lógica Espectacular Ya me bajé A los tres Ya está Altro cheater Altro cheater La ciudad Y mis torres Controlan los cielos De Ciudad Gótica ¿Qué diablos es eso? El murciélago ¿Cómo? ¿Aún puedo hacer Vualar la ciudad?